Este es un 2012 Hyundai Sonata. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, Hyundai Blue Link, radio de satélite sin comerciales, una suspensión trasera Multilink y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, bolsas de aire laterales de cortina traseras, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos, vidrio tintado solar y este vehículo tiene menos de 30,000 millas. Venga hoy mismo y prueba de manejo con este vehículo por sí mismo.